El pelo sucio se caracteriza por verse más graso en las raíces, por su falta de volumen y también de brillo. Nuestro pelo puede estar sucio por distintas razones. Quizás no hemos podido lavarlo por alguna situación específica, como por ejemplo estar enfermas en cama por mucho tiempo. Tal vez eres de las que haces ejercicio todos los días y entonces tu cabeza, igual que tu cuerpo, transpira y entonces se ensucia el cuero cabelludo o puede que tengas cabello graso y eso hace que dure muy poco tiempo limpio. Cualquiera sea la razón, gracias a un gran descubrimiento de la industria cosmética, no tan reciente pero sí un poco conocido, ya puedes ir relajándote con tener que lavar tu pelo tan seguido. Y esto es muy bueno porque entre menos lavemos nuestro pelo con agua y champú, mucho mejor. Te estoy hablando del champú en seco. ¿Lo conoces? Si estás interesada en saber más, entonces sigue viendo este video porque aquí te mostraré de qué se trata y cómo se usa. En primer lugar quiero contarte que el champú, tal cual lo conocemos, data de 1930 y nació en Londres. El champú limpia separando el sebo del cabello. El sebo es un aceite natural que las glándulas sebáceas producen continuamente y que es expulsado hacia el exterior mediante los folículos pilosos. El sebo es absorbido por el cabello formando una capa protectora para resguardarlo de los daños externos, lo cual es muy bueno y también necesario. Pero el problema es que el sebo tiende a atrapar la suciedad también. La caspa y también los productos capilares como las lacas, el gel, etc. ¿Cada cuánto tiempo te lavas el pelo? ¿Todos los días? ¿Día por medio? ¿Dos veces por semana? El ideal es lavarlo dos veces por semana. Y yo sé que está difícil para muchas porque el cabello se les ensucia antes y nadie quiere andar con el pelo sucio. Eso yo lo entiendo muy bien. El problema es que sin darnos cuenta podemos entrar en un círculo vicioso en el que nos lavamos el pelo más seguido para que esté limpio, pero contra todo pronóstico termina ensuciándose aún más. Suena como contradictorio, pero esto es lo que sucede. Cuando nos lavamos el pelo muy seguido, las glándulas sebáceas se estimulan aún más y aumentan su producción de sebo, lo cual no solo tiene como consecuencia un pelo grasiento, sino que eventualmente se puede tapar ese bulbo piloso y provocar que el cabello se debilite y se caiga. Ok, entonces aquí es donde el champú en seco entra en acción. El champú en seco es un champú sin enjuague que elimina la grasitud y que entrega un aspecto más fresco, como si el pelo estuviera recién lavado. Existen distintos formatos, pero el más común es en spray. El champú en seco le puede brindar a tu cabello una sensación rápida de frescor, incluso hasta tres días después de haberlo lavado. No solo sirve para sacar de apuros en caso en que no tengas tiempo de lavar tus raíces o la chasquilla o todo el pelo. El champú en seco también es un producto de styling que aporta volumen, brillo y mayor fijación en los peinados. Además, algunos vienen con unos aromas exquisitos y otros incluso aportan color, ideal para matizar canas. A continuación te voy a recomendar el que yo estoy usando y te mostraré cómo aplicarlo. Yo estoy usando el champú en seco Batiste, que es un producto hecho en el Reino Unido, exactamente desde donde nació originalmente el champú. Y Batiste es el champú en seco más valorado por las británicas. Bueno, debo decir que a esta chilena también le ha encantado. Batiste está hecho a base de almidón de arroz, es libre de parabenos, de sulfatos y de siliconas. Es un producto 100% vegano y lo mejor es que es muy fácil de aplicar. Ahora te voy a mostrar cómo lo hago yo. Primero, separo el pelo haciendo una partidura al medio. Agito el producto y a una distancia de 20 centímetros rocío solo en las raíces. Verás que te queda como un poco blanco, pero no te preocupes porque eso después va a desaparecer. Luego hago una partidura en un costado de la cabeza y aplico en las raíces. Y hago lo mismo al otro lado de la cabeza. Inclino la cabeza y rocío en la parte inferior. Y luego masajeo todo el cuero cabelludo con las yemas de mis dedos, favoreciendo que el producto penetre en las raíces. Y por último, cepillo todo el pelo. ¡Y listo! Si tienes el pelo crespo, puedes saltarte la parte del cepillado y solo debes asegurarte de que el producto se integre bien hasta que no se vea blanco. Ahora te cuento cuáles son mis Baptiste favoritos. Baptiste Terry con un delicioso aroma a cerezas. Es ideal para ti si te encanta tener tu pelo con un aroma exquisito todo el día. Baptiste Strength and Shine contiene L-Arginina, que es un aminoácido conocido por fortalecer la estructura del cabello y también darle brillo en segundos. Es perfecto para ti si, además, quieres fortalecer tu cabello y darle un brillo extra. Baptiste Dark and Deep Brown. Viene con un toque marrón perfecto para disimular el crecimiento de las canas. Mira. Baptiste Tropical. Con un delicioso olor a coco, perfecto para las que aman el olor del verano todo el año. Y Baptiste Original, casi sin aroma, pero ideal para las que no quieren mezclar el olor de su perfume y también es el preferido de los hombres. Si estás interesada en adquirir el champú en seco Baptiste, en Chile lo puedes encontrar en mi tienda online www.claudiaarnelo.com Espero que esta información haya sido de utilidad para ti, ya sea que estés viendo este video en mi página o en algún otro lugar. Déjame tu comentario debajo de este video y cuéntame si te entusiasma la idea de comenzar a usar champú en seco.